¿Cómo darle más crédito a las pymes? ¿Han sacado algunos estudios sobre eso al respecto? ¿Qué estrategias podrían implementar algunos bancos? Mira, los medios electrónicos de pago son una forma muy eficiente para poder llegar a más empresas. De esta manera el banco tiene canales mucho más baratos para poder ofrecer los créditos y el acceso a los fondos de las pymes. Nosotros tenemos ya tiempo invirtiendo en estos productos, trabajando con diversos bancos en desarrollar productos que vayan de acuerdo a cada una de sus estrategias y de esta manera poder contribuir a que entonces más pymes puedan tener más tiempo para poder operar su negocio y menos tiempo desperdiciado en manejar sus recursos. Así es. Oye, Eduardo, mucha gente traemos en la cartera el logo de Visa, ¿no? En la tarjeta de crédito, en la de débito y a veces no sabemos qué es Visa. ¿Nos puedes explicar rápidamente qué es una empresa de medios de pago? Mira, Visa como tal es la entidad que está en el centro del comercio entre varios jugadores y es el que le da la certidumbre a todos los que están participando que cada uno va a obtener lo que él quiere. Si tú vas a una tienda, tú lo que quieres como consumidor es que puedas utilizar tu medio de pago. Eso es lo principal. Por eso lo traes en tu cartera. Luego, el comercio es la persona que te quiere vender algo, pero debe de confiar en que el pago que está recibiendo con la tarjeta a él se lo van a reembolsar al final del día y entonces puede dejarte ir de su tienda con el producto que tú llevas porque él tiene esa confianza. Después, el banco que le puso la terminal al comercio es el banco que dice, yo le voy a pagar al comercio pero alguien a mí me tiene que reembolsar este pago. Y por último, el banco que emitió la tarjeta es el que dice, yo quiero tener una transacción que viene íntegra con toda la información porque finalmente o le voy a deducir su saldo a este cliente o le voy a afectar su línea de crédito. En medio de todo eso, está Visa conectando a más de 14 mil instituciones financieras en el mundo y todas al final del día, en un solo momento, se hace una compensación y liquidación de todas las transacciones que permite mantener precisamente la confianza de todos los involucrados en esa compra. O sea que la intención es eliminar al efectivo, porque muchas personas no saben bien cómo son los costos que lleva implícito el efectivo. ¿Tú nos podrías platicar sobre ese tema? Definitivamente, el reducir el efectivo de nuestras economías tiene un beneficio tanto para el consumidor, para los comercios, pero sobre todo para las economías y sus gobiernos. Transparentas el ejercicio de ciertos presupuestos, se amplía la base de recaudación, porque una tarjeta, cuando es utilizada, permite fiscalizar esa transacción y por lo tanto se disminuye la evasión fiscal. Formaliza la economía, porque entonces más comercios van a estar aceptando pagos con tarjeta. Vaya, en este sentido, decídense en algún estudio de ustedes, habría más impuestos, ¿no? También habría más impuestos para el gobierno cuando se institucionalizan las operaciones, pero también para la persona no es lo mismo perder un billete de 500 pesos a perder la tarjeta que tú puedes recuperarla, ¿no? Así es, esos son de los beneficios que tiene como consumidor, la seguridad y la conveniencia de poder tener el acceso inmediato a tu línea de crédito o a los fondos que tú depositaste en la institución financiera de tu preferencia, pero también el gobierno tiene el beneficio de tener una base más amplia de transacciones que, en este caso, por ejemplo, pagan IVA y después pagan el impuesto sobre productos del trabajo, y entonces se amplía la base de contribuyentes. En algunos países, incluso, algunos gobiernos están impulsando la utilización de los medios de pago electrónicos a través de un motivador que es que te devuelven una parte del IVA con todas las compras que hagas con tu tarjeta de débito, o de crédito también en algunos otros. Entonces, nosotros incluso hemos hecho números que en México, si se devolviera 4 puntos porcentuales del IVA en todas las compras que haces con tu tarjeta de débito, el gobierno todavía tendría un caso positivo de recaudación adicional, y nosotros como consumidores tendríamos esa motivación de sí buscar los comercios que acepten tarjetas. Tiene un efecto también colateral muy bueno, que es que el comercio que no acepta tarjetas, entonces ahora tiene que buscar la manera de poderlas aceptar, porque si no va a empezar a perder clientes que están buscando pagar con la tarjeta. Este ciclo virtuoso se ha estado observando en varios mercados, y que incluso lo hemos medido en estudios, recientemente publicamos el trabajo que hicimos en conjunto con Moody's Analytics, en donde el crecimiento de las transacciones en tarjetas en los países tiene un efecto positivo en el PIB del país. Medido en el caso de México, incluso los últimos cuatro años, el incremento de las transacciones ha representado 8 mil millones de dólares adicionales en los últimos cuatro años para el PIB de nuestro país. ¿Nos faltan lugares donde se acepten las tarjetas? Nos faltan muchos lugares donde se acepten las tarjetas. Hemos avanzado mucho. Anoche ya Jaime Ruiz presentaba la estadística de cómo han crecido las terminales punto de venta. Sin duda ha sido un crecimiento importante, pero cuando comparamos varios índices de terminales punto de venta por habitante, por comercio, por tarjetas emitidas en el país, México todavía tiene una oportunidad de seguir creciendo. Estamos enfocados ahora en algunas iniciativas, una para poder llevar terminales punto de venta al siguiente nivel de comercios, sobre todo misceláneas, en donde ya hay mucha gente que quiere utilizar la tarjeta, pero todavía no hay la aceptación. Y por otro lado es aprovechar la tecnología para que a través de un dispositivo móvil inteligente le puedas anexar un dispositivo para que pueda leer a través de él la tarjeta. Y entonces tú y yo podríamos estar haciendo una transacción de compra simplemente con un teléfono, tomar la tarjeta, lo insertamos, firmas en la pantalla del teléfono y a través de la señal celular que yo tengo en mi dispositivo puedo cerrar esa transacción. Y no tener que comprar una terminal punto de venta que para el pequeño comercio es cara, ¿no? Bueno, en México tradicionalmente el banco es el que ha tenido que invertir al poner las terminales en los comercios, pero precisamente es eso. Si yo como consumidor ya tengo o ya hice la inversión en la infraestructura, que en este caso es el dispositivo móvil, ¿por qué no utilizarla para algo que me pueda servir para hacer transacciones? A lo mejor yo no voy a hacer tantas transacciones como un comercio grande, pero si hago tres o cuatro transacciones al día por el tipo de operación que tengo, pues me resulta muy conveniente poder hacer el pago aquí mismo. Yo no creo que estemos a mucho tiempo de que veamos aquí en Acapulco a la persona que te renta el JetSki, trayendo un teléfono que tenga el dispositivo y que ahí mismo en la playa puedas pagar con tu tarjeta. Así es. Y en cuanto a la, esto sería una parte de la bancarización de empresas, pequeñas empresas, ¿qué podríamos estar esperando para, o qué estrategias tiene Visa en el sentido de generar una mayor bancarización de las personas que aún no han estado participando? ¿Esta sería una forma? Sí, déjame iniciar mi respuesta ampliando un poco esta parte de los comercios. Cuando un comercio va a aceptar tarjetas, se convierte en un ente que ya está bancarizado. Tenemos que acompañarlo con todo un proceso de educación financiera para que también sepa qué es lo que implica y cómo se está modernizando su negocio. Pero desde el punto de vista también de llegar a más personas, las tarjetas, sobre todo de débito y de prepago, permiten ser instrumentos que puedan llegar mucho más fácil a manos de los consumidores, donde no necesariamente yo tenga que acudir a una sucursal bancaria para poder tener el producto, sino que se puedan distribuir en otros diferentes canales. Hemos trabajado fuerte con dependencias como Bansefi, por ejemplo, en donde ya el día de hoy una buena parte de los programas de oportunidades se distribuyen a través de tarjetas de prepago Visa y donde precisamente cada uno de estos beneficiarios, que antes recibía su recurso en efectivo, a la hora de hacerlo a través de una tarjeta y una cuenta en Bansefi, pues se están incluyendo financieramente en instituciones formales. Perfecto. Eduardo Cuello, director general de Visa México. Te agradecemos mucho estos momentos. Muchas gracias a ustedes y gracias por la oportunidad de poder compartir estas ideas donde todos como consumidores podemos hacer algo para ayudar a nuestro país simplemente utilizando cada día más nuestras tarjetas. Tienes un portal de educación financiera, ¿no? Incluso lo quieres promocionar. Sí, claro. Tenemos en nuestro portal www.finanzaspracticas.com.mx, en donde puedes encontrar recomendaciones dependiendo en qué parte de la vida estás para poder ampliar tus ahorros, hacer un presupuesto. En ocasiones, ¿por qué no tomar y hacer uso responsable de un crédito que te ayude a acercar en el tiempo, pues el gozar de ciertos servicios o parte de tus activos que vas a poder adquirir gracias al crédito? Para ti, Eduardo, gracias.